Buenos días, mirad. Ayer estuve trabajando en Chinchón y nos regalaron ajos, ¿sabes? A mí, al compi, yo me quedé con estos pocos, fíjate, cabezas de ajo recién sacados. Y estos son unos espárragos que estuvimos en Carabaña y también de los pocos que quedan ya, pues también me dieron, ¿sabes? Mirad qué ajos, qué espectáculo, de Chinchón. Estaban arrancando, había miles y miles de kilos. Bueno, y nada, pues mira, hoy voy a hacer, os lo enseño, ¿vale? Son unos filetes de lomo frescos con cerveza. Y tengo aquí un poquito de arroz blanco cociendo y ya está. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que nada, pues venga, feliz día a todos, feliz miércoles y un beso.